Street, bacán, llegó el boss, llegó el boss, pa' que sepa, pa' que sepa La puta que yo tengo es ninfo, ustedes son chismosos pero le llegan mal a la info Tengo de pila puta tirándome al inbox, soy como en sus tiempos, limbo Las sucias que yo tengo llegan solas, ni siquiera me las ligo Lo único que eligo es el dinero, tengo paciencia pa' contar lo que trajo el cartero En mi compañía hago lo que yo quiero, estoy pegado en el mundo entero Como no quieren que se me suba un chín el ego, yo si soy duro, ustedes son del ego Ya la voy por tercera y los veo, luego me la paso poseo, ligando para facturar para mí ni que deseo La puta que yo tengo es ninfo, ustedes son chismosos pero le llegan mal a la info Tengo de pila puta tirándome al inbox, soy como en sus tiempos, limbo Las sucias que yo tengo llegan solas, ni siquiera me las ligo Lo único que eligo es el dinero, tengo paciencia pa' contar lo que trajo el cartero En mi compañía hago lo que yo quiero, estoy pegado en el mundo entero Como no quieren que se me suba un chín el ego, yo si soy duro, ustedes son del ego Ya la voy por tercera y los veo, luego me la paso un poseo, ligando para facturar para mí ni que deseo Se pone cuatro y le meto cuatro dedos, le chupo el clitoris y grita, me meo Y pego un brinco cuando sienta el berenjeno, le doy una nalga y solita se le quita el miedo Dame duro, me gritó, le tomo un selfie donde se le vean la narcota, si a mí los cuadritos La puta que yo tengo es ninfo, ustedes son chismosos pero le llegan mal a la info Tengo de pila puta tirándome al inbox, soy como en sus tiempos, limbo Las sucias que yo tengo llegan solas, ni siquiera me las ligo Lo único que ligo es el dinero, tengo paciencia pa' contar lo que trajo el cartero En mi compañía hago lo que yo quiero, estoy pegado en el mundo entero Como no quieren que se me suba un chín el ego, yo si soy duro, ustedes son del ego Ya la voy por tercera y los veo, luego me la paso un poseo, ligando para facturar para mí ni que deseo Florida Underground Records